Y una menor indígena con problemas de salud y en trabajo de parto fue evacuada en un helicóptero de la Fuerza de Tarea Júpiter a un centro asistencial de la ciudad de Florencia. La mujer se encuentra estable y su bebé nació sin peligro. Una menor indígena en zona rural del municipio de Curillo, Caquetá, en trabajo de parto y en grave estado de salud, fue evacuada por la Fuerza de Tarea Júpiter en un helicóptero a la ciudad de Florencia, donde fue intervenida de urgencia en la clínica Mediláser y de esta manera lograron salvar su vida y la de la recién nacida. Es grato para nosotros poder contar que el Ejército Nacional ha desarrollado una serie de capacidades bien importantes. Estas capacidades son nuestros equipos César, que son equipos de búsqueda y rescate, operaciones aéreas de salvamento. Normalmente esas operaciones se utilizan para rescatar soldados que han sido afectados por minas, soldados heridos o inclusive adversarios que han sido heridos. Pero estas capacidades que hemos desarrollado para estas áreas de combate también las estamos utilizando para apoyar a nuestra población civil. Entonces, en el día de ayer, estos héroes del aire de la aviación del Ejército Nacional son llamados, nos informaron de una niña indígena que estaba en estado de gestación, noveno mes de embarazo. Tenía un embarazo de alto riesgo. La cosa era tan seria como que o íbamos por ella o seguramente ella o la bebé hubiesen perdido la vida. Tomamos la decisión a pesar del mal tiempo que había en la región y despegaron nuestros helicópteros ya tarde, caída en la noche. Llegaron al sitio, esto es la etnia coreguaje del resguardo Gorgonia, en el municipio de Milán. Luego del rescate y evacuación de esta menor de edad en trabajo de parto a la clínica Medilácer de Florencia, los oficiales que participaron en esta evacuación indicaron que serán los padrinos de la recién nacida. Entonces llegamos al sitio, evacuamos a la menor, la trajimos a la ciudad de Florencia. Aquí nuestras ambulancias, nuestro personal médico la recibió, la trasladaron a un centro hospitalario y allí en el día de ayer felizmente nació una hermosa bebé. Esa bebé que hemos apadrinado desde la sexta división, nuestros soldados. Ayer fuimos a llevarle algunos obsequios, pañales, a acompañar a la mamá y pues esto nos llena de satisfacción. Es una historia de vida de los soldados del Ejército Nacional. De esta manera el Ejército Nacional continúa trabajando y apoyando a la comunidad en el departamento de Alcaquetá con la evacuación de diferentes personas en diferentes puntos del departamento de Alcaquetá. Helicópteros, insumos y personal que eran utilizados para la guerra y evacuar soldados heridos o guerrilleros heridos en combate ahora son utilizados para auxiliar a la población civil que presente algún tipo de afectación, bien sea por accidente o enfermedades.